El vacío me quedó. Me parece que en un momento lo habíamos controlado el partido y nos empata Quilmes. El resultado tenía sido bueno para nosotros, que Quilmes tenía tiempo, lo superó por completo, no lo dejó jugar. En ese tiempo empezamos a jugar el partido que queríamos, tuvimos 3 o 4 contras, estando 1 a 0 como si lo hubiéramos terminado bien. No hubiéramos podido pisar al final del marcador. Me quedó un vacío porque me parece que cuando lo teníamos controlado y el partido estábamos bien, jugando lejos de nuestro barco, nos empata. Es bueno valorar el esfuerzo de los chicos que se hizo, la entrega que tuvieron, que estuvimos muy concentrados. No jugamos contra cualquier rival, así que por ese lado, contentos, satisfechos. Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante, pero que el esfuerzo que tuvieron ellos hoy, la entrega que tuvieron, a uno lo deja tranquilo. Sabemos que de esta manera podemos sacar, más allá de que se nos viene un rival dificilísimo, que tenemos que estar tranquilos, que sabemos que la gente nos va a empujar para adelante, pero nos va a bajar un poquito de relación y sabéis que los partidos duran 90 minutos. ¿Qué te gustó Atlanta y qué sentiste en el margen? Me gustó la entrega, el orden del segundo tiempo. Creo que hemos corregido la jugada de contrabol, pero fueron claras donde terminamos bien. Y eso, después me parece que de la concentración, de la actitud, de los pasos de un barro en un lugar, dormimos a jugar, el primer tiempo en el golpe de los refíes, tuvimos 20 minutos perdidos en la cancha, lo sentimos mucho. Y también, bueno, al final del club alto donde se jugó, tenemos un candidato al título, con los más allá de los partidos por importantes, vendrían uno y otro y seguían yendo para adelante. Me parece que el segundo tiempo de Atlanta fue muy bueno. ¿Salió el partido que querías hacer? El segundo tiempo, sí. El primero, no. El primero me parece que nos superaron y no le encontramos la vuelta, no nos podíamos parar. El segundo tiempo, sí, jugamos dejo de nuestro arco, manejamos la pelota, tuvimos contra que las terminamos mal. Pero me voy, ya te digo, el esfuerzo que han hecho los chicos, la concentración que tuvieron y la entrega, me voy muy contento. El vacío, me decía antes, que sabía que faltaba poquito y el partido lo teníamos controlado. Y sabía que después del gol se lo iba Daniel Quilmes, robó una Vázquez, pero después cada contra de nosotros era 3 contra 2, 3 contra 3, no estuvimos precisos ahí a la hora de los últimos 20, 30 metros como para poder crear un mano a mano, poder definir el partido. Pero fue acondicionante el gol del prematuro, digamos. Eso me parece que lo pusieron nerviosos. Sí, se pusieron nerviosos, no pararon de atacar, no me pude tiempo. Yo creo que el partido se dio... Yo sabía que íbamos a tener que pasar el arranque de esos primeros 15 minutos de que íbamos a venir, obviamente, convertiste el gol. Y estamos en una situación que yo quería que la madera que cayó, que la cabecés, me alegre. En los dos minutos quería terminar el partido. Estamos en una situación que no es linda, que los chicos sienten la presión. Y era sabido que así es un gol en esta cancha, con el rival que tenés, lo querés defender a muerte. En el tiempo no lo defendimos bien, en el segundo tiempo sí lo hicimos bien. Y eso es lo que buscamos, que en estas tres fechas que quedan, el equipo tenga paciencia, que no se desesperen. Hay gente joven que siente esta presión de mantener la categoría, pero que juegan bien. Entonces trataremos de eso, de saber que los partidos duran 90 minutos, de no dejarnos llevar por la gente de Atlanta, o la presión de que ir ganando los cinco minutos. Y creo que nos va a ir bien, estamos convencidos de eso. ¿Hay alguna individualidad en que a lo mejor te hacen esperanzar? Supongo que sí. Todos me hacen esperanzar. Bueno, se pueden olvidar de jugar estos chicos. El año pasado han hecho un campeonato extraordinario. Nos quedan tres finales ahora, jugamos la primera de cuatro. Y yo sé que les costó mucho el ascenso. Entonces sé que van a dejar la vida estos tres partidos que quedan para mantener a Atlanta en la categoría. ¿Es que les puedo preguntar, César no? Seguro que sí, convencido de eso. ¿Volviste a contar con la aparición, con la un, 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 con la un... Sí, me gustó, me gustó mucho lo de Fernadur, lo de Pepe también. No aparece lo mismo, parece que aguantó la pelota arriba, es un juego deshidratante. Nosotros necesitamos de todo. Tenemos un momento que necesitamos de que todos estén al pie del cañón y ellos han demostrado que están conectados con el equipo. ¿Qué es lo mejor que tiene Atlanta? La entrega que tuvieron los chicos, el grupo es muy bueno y están convencidos que lo van a sacar adelante. Mientras ellos sigan unidos afuera y adentro como lo han demostrado hoy, todo es posible. No es nada.